El proyecto nació a partir del impacto social y económico que tuvo la pandemia de COVID-19 y como respuesta a la situación del déficit de alimentación de las personas en calle, PAN Solidario forma parte de las actividades de los grupos de trabajo social colaborativo. El grupo de trabajo social colaborativo básicamente son como grupos organizados de voluntariado, pero también tienen un componente de inclusión en lo que tiene que ver con la dinámica laboral, de alguna manera, aunque obviamente es voluntario y colaborativo, y tiene que ver con la autogestión de nuestras propias problemáticas. O sea, necesitamos una alimentación de calidad, nos movemos por eso. Necesitamos vivienda, también se está armando un grupo de cooperativa de vivienda. O sea, empezar a moverse por las propias necesidades. El proyecto implica la participación de personas en situación de calle quienes realizan la tarea junto a colaboradores y estas organizaciones sociales. El PAN se elabora los días miércoles y sábados y está destinado a las personas que asisten al espacio de la casa y para la olla popular de la terminal Góez. En la producción se utilizan unos 20 kilos de harina que permiten producir entre 800 y 900 panes para estos espacios. Y para nosotros representa una gran satisfacción por el tema de que estamos ayudando a más de 800 personas, contando la gente del Abrojo que se le da el desayuno, para que puedan comer y tener algo en su estómago. La idea es que es un espacio abierto, que pueda la gente venir la que quiera, participar, poder enseñarles a los que no saben, encontrar un lugar más ampliado, porque este lugar, como ven, es chico y no tenemos el lugar suficiente para trabajar con satisfacción. Es encantador aportar a la sociedad, ¿no? De ayudar es algo encantador. A mí me encanta. ¿Te imaginabas aprendiendo a hacer pan? No, y ahora arranqué ahí a la que me avisaron, mira, que hacemos panes, y yo digo, bueno, voy. Y ahora arranqué también, ven a ayudar y me encanta.